Audio, vídeo, travesti... Hola niñas, me llamo Lidizasta, soy adicto. Hola Lidizasta, Lidizasta. Todo empezó en mi juventud, seguramente, viendo la tele a diario. Tragándome series como Digimon y Pokémon a serie de clases, aunque soy mucho más pequeña, tampoco, tengo yo 50 años. No, no, pero es que claro, soy adicto a las series, a ver qué te habías pensado. Yo de otras cosas no me meto, que quien se quiera meter, pa'lante, yo no juego. Aquí una amiga, porque me cuento que quieras, nena. Pero si te metes drogas, comparte. Bueno, te comento. Pues hoy te quería hablar de series que he visto recientemente, porque me veo como unas 12 series a la semana, por ejemplo. No, solo 6. Series a la semana, y he estado durante este tiempo viendo una serie que te voy a comentar, que no todas son nuevas. Es decir, creo que casi ninguna es nueva. ¿No? ¿Sí, marcamos? No, ninguna es nueva. Y te voy a comentar de varias plataformas, que ninguna de estas me está pagando esto para nada, pero que si queréis pagarme, por favor, todo bienvenido. En particular te voy a comentar de HBO y de Prime Video. Bueno, ok, las dos, te digo. Muy bueno. A ver, empezamos por HBO. Te voy a comentar una serie que se llama Insecure. Insecure. Una que es de Jarabacete. Está protagonizada por Issa Rae. Esta serie creo que la compró HBO, o la empezó a producir HBO, porque está basada en una webserie que se llama The Awakening Black Girl. O algo así, en inglés te digo. Fatal. De Jarabacete. Que la escribe y la protagoniza también la propia Issa Rae. Y esta es una serie bastante guay. La serie es americana. La chica trabaja como de consultor. Creo que es estudiantil. Creo que se llama así, consultor estudiantil. De lo que va a los colegios a hablar con los chavales. En plan, ¿qué pueden hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo charlas motivacionales? ¿De dónde? Tu futuro es importante. Vamos, dalo todo. Pero bueno, no nos cuenta mucho esa historia de lo que trabaja. Se nos cuenta un poco sus vivencias en su día a día. Una relación con su turno, con sus amigas y demás. Está muy guay. Tiene cuatro temporadas. Está bastante fácil de ver. Creo que 20 minutos y media hora cada capítulo. O así. Es muy entretenido, ya te digo. Muy chuli. También de HBO, es una que sí que es bastante reciente. Si no me equivoco. Que se llama I May Destroy You. De Jarabacete. I May Destroy You. Sí, I May Destroy You. De momento tiene una temporada. No sé yo si habrá más. Está protagonizada por Micaela Cowell. Y trata un poco de la historia de una chica que ha sufrido un abuso. Abuso sexual durante una fiesta. Y al principio ya no se acuerda muy bien de lo que ha pasado. Pero durante la serie va recordando momentos. Veiendo un poco quién fue el agresor. Cómo pasó todo y demás. Es un poco dura, la verdad. No me voy a engañar. Es una serie dura porque el abuso sexual es jodido. Hablando plata. Estaba muy muy recomendable. Tengo una temporada. Creo que son 8 o 10 capítulos. Si no me equivoco, igual son más. Yo si me lanzo la piscina, tú ya lo coges o lo sueltas. A ti todo. Muy recomendable. Vale, también de HBO. Pero esta es la HBO americana. No sé si en la HBO española está. Bueno, tú ya lo chequeas y ya te la ves cuando te apetezca. Una que se llama Adult Material. Está protagonizada por Haley Squires. ¿Haley Squires? ¿Squeers? ¿Sí? Está protagonizada por Haley Squires. ¿Squeers? 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 Es otra cosa. De Jarabacete. Relata un poco la vida de una pornostar. Que te cuento un poco los tejemenejes de los productores. De los guiones. Del consentimiento para hacer ciertas escenas. De cómo se graban ciertas escenas. Y a veces son un poco más forzadas. En sentido de que a veces hay un poco de abuso sexual. Que bueno. Míratela. Está muy bueno. La verdad. Pues te comento ahora de Prime Video. Que tienen algunas así bastante guay. Que están bastante chulis de verte así entretenidas. Con sus lloros. Con sus risas. No tiene desperdicio ¿Vale? Si ves esto señor CEO de Prime. Ya sabes. Una servidora. Por lo que quieras. Bueno. De Prime Video tenemos The Wilds. Que tiene una temporada de momento. Que es una serie bastante guay. Y va de chicas que van a rehabilitación. Creo que es como que van a un avión. A una clínica paralisiaca. Es en Hawái. O en Honolulu. En Haití. O whatever. Pero que su avión es estrella. Y alerta spoiler. No es Lost. Que su avión es estrella. Y van contando un poco como se desarrollan delante de la Isla. En plan de van haciendo alianzas. Se van ayudando. Van sacando un poquito a relucir todo por lo que iban a la clínica. Y se van entre ellas realmente. Está bastante. Bastante chachi. Es intensita. Tampoco en plan Sundramón. Pero está muy guay. Vale. También tenemos en Prime Video. Una lingüista. De jarabacete. Bueno. Te cuento de Fleabag. Que es una serie que está bastante guay. Tiene dos temporadas. Tiene dos temporadas. La protagonista es Phoebe Waller-Bridge. Sí. Creo que lo he dicho bien. Phoebe Waller-Bridge. Te digo dos temporadas. Es británica. Y cuento un poco el día a día de una chica que ha perdido a su compañera de piso. Y mejor amiga con la que tiene una cafetería creo. Y un poco como lo va sobrellevando. Tiene un punto de drama y un punto de comedia ácida. Que me flipa la comedia ácida británica. Bueno. Sensacional. Y ya te digo. No tiene más desperdicio. Como siempre. Bueno. Yo no he dicho nada de esto. Pero estas son esas series que merece la pena ver en versión original. Soy muy friki con eso. Pero merece la pena ver en versión original. Porque hay muchos matices. Muchos juegos de palabras y tal. Que igual en castellano. Que no lo he visto en castellano. Te comento. Tan así. Aventurada. No sé si perderá el sentido. La habrá introducido mal. La verdad es que no lo he visto en castellano. Lo he visto en versión original. Está bastante guay. También tenemos así. Se quedan un poco las listas. De Prime Video. Tenemos 10 LAN. Puede haber serie más maravilloso. O sea. Es decir. Es rara. Porque la serie es rara. Cuesta un poco pillarle el rollo. La protagonista es Joey Nash. La serie es americana. Tiene una temporada. Y va de una chica con sobrepeso. Que se dedica. Porque ya me he hecho un sobrepeso en televisión. Hola. Ya la habrá. Que se dedica. Trabajo en una revista. En un consultorio. Y como que es muy conocida. Por hacer ese tipo de consultorios. Y como que alguien la recluta. Para hacer cositas. Que no te voy a contar. Tienes que verlas. Está bastante guay. Ya está muy guay. Tú no sé qué te estás contando. Me he perdido. Ah sí. Prime Video. Mrs. Fletcher. Que bueno. Me ha dado una mujer de ya sus 40 entrados. Que también. Ya era hora. Señores de 50 años con series y sitcoms. Señores de más de 40. Invisibilizadas. No. Ya no. Cariño. Bueno. Está protagonizada. Por. Katherine Hahn. Katherine. 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 Si. Si lo pronuncié mal. Mándame un DM. Y me dice. No. Se pronuncia. Si. Y te digo. Ole cariño. Muchas gracias. Es una serie bastante guay. Que es una. Dada de una señora. Por así decirlo. Que sufre de síndrome del nido vacío. Etc. Etc. Adulta. En plan. Desapunta a clases. Empece a conocer gente interesante. Empece a conocer cosas diferentes. Fuera de su zona de confort. Por así decirlo. Y está bastante. Está bastante. Arrechita. Muy guay. Está muy divertida también. No se lo que te voy a contar ya. Ah si. Mira. Maravillosa. Increíble. Desternillante. Llámalo X. O todo lo anterior. De Madelos y Mrs. Maisel. Es una serie. Fantástica. Estambienta a finales de los 50. Y va de. La típica señora. La típica. Madre. Ama de casa. Esposa. Que bueno. Por cosas que le van sucediendo. Que tampoco te voy a hacer aquí un spoiler. Decidirse. A un micro abierto. De estos de comedia. Y como que lo peta. Muchísimo. Súper divertida. Muy. Muy divertida. Y como que después de ese primer contacto con el público. Con la sala y tal. Se empieza a dedicar al mundo de la comedia. Mundo mayoritariamente de hombres. Y como que va metiendo el pie. La gente lo va conociendo. Está muy muy guay. Muy muy guay. Y bueno. De momento hasta aquí. Tampoco lo quiero hacer muy largo. Espero que te haya pasado guay. Espero que te haya desapuntado todo. Y nada nena. Hasta otra. Bye.